un poquito antes de las 6 de la tarde porque no voy a hacer la charla en este momento voy a hacer un adelanto breve estoy en Marabatío, este es un restaurante que está sobre la carretera Morelia, Guadalajara, Vía Corta o Morelia, México y voy a ir a Pueblo Quieto porque compré bastante arte popular y no me parece prudente traerlo ahí en la camioneta porque además hay cosas frágiles hay piezas frágiles y por lo tanto me voy a echarla de una vez la ida a Pueblo Quieto y de ahí mañana muy temprano saldré 7 de la mañana, 7 de la madrugada rumbo a la Cámara de Diputados hoy había una reunión importante pero a mí no, o sea sí me dijo Nacho Mier pero luego ya no me confirmó, yo pensé que no se iba a hacer de todos modos yo digo no me hubiera hecho mal la información adicional tanto en el tema del presupuesto como de la reforma constitucional pero ahí estuvo compañero y amigo Reginaldo Zandaval, varios compañeros de la fracción no he hablado todavía con ellos, yo espero que haya, que haya estado muy bien yo creo que estuvo muy bien y este, y lo que no pues lo estudio, no pasa nada y pues se me fue haciendo tarde, es que es un tipazo mano, este ay cabrón se me fue, tal les digo el nombre, uy ya se cayó la señal en YouTube no bueno, es una breve transmisión y ya se cayó muchas gracias a Panzer Eichs, Naroña 2000, Lozoya es muy valioso si les llega a petatear el bote, no, sí, desde Macalem sí, voy a hacer un... voy a hacer una... vamos a ver si cayó voy a hacer una muy breve transmisión Lozoya a la cárcel de una vez entro en materia, no se va a volver a caer YouTube porque solo les quiero comentar, les adelanto que a las 9 y media de la noche desde Tepoztlán haré la videocharla de una hora, como es entonces les pido su comprensión porque no quiero quedarme una hora aquí ya está oscureciendo además tendrán que... deja, prenden las luces y ya, no pasa nada o me voy a la zona más iluminada pero no quiero viajar de noche no quiero... ¿para qué? digo, es buena carretera, es toda autopista pero de una vez nos vamos de una vez, hacemos 3 horas entonces voy a llegar como 9-10 según el Waze entonces no hay media para no errarle lo que bajamos las cosas y todo porque hay... sí, sí me... yo me vuelvo loco con el arte popular michoacano entonces compramos Julián Guerrero es un hombre... es un joven muy talentoso él hizo... empezó ahí en la Casa de la Cultura le sabe mucho a las cosas de grabados y puso hace algunos años su propio taller y entonces está hecho una fiera muy bien, o sea, una fiera en sentido positivo y me vendió un par de joyas en realidad tres joyitas se los voy a presumir al rato voy a enseñar un grabado yo creo que es antiguo está hasta amarillento el papel y un par de cosas sobre Toledo maravillosas son unas joyitas, la verdad y llevo cerámica, llevo cerámica llevo varias cosas, ¿no? entonces mejor de una vez hacemos el esfuerzo nos vamos a Pueblo Quieto los olla a la cárcel estaba en frigue y jode que los olla que no lo tocaban que la gran vida que se daba que mientras alguien que se roba un pan de nata aquí que es buenísimo en la cárcel que no, eso no es de risa eso es una cosa terrible porque es cierto que hay gente muy humilde que a veces sin siquiera cometer delito 90% de la gente que está en la cárcel es inocente hay que corregir esas cosas estoy leyendo Guerra en el Paraíso te hace daño la barbaridad lo voy a comentar en la noche de cosas que hicieron para combatir para combatir a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas y a los jóvenes que tomaron las armas Alim, muchas gracias por tu cooperación entonces Lozoya hoy fue a una audiencia pedían un mes o dos meses de prórroga de sus abogados el juez dijo nada prisión preventiva él cometió el error el exceso que a todo mundo le cayó fatal de irse a cenar a Junán en las lomas ahora se adornan la derecha que fue gracias a ellos que a la gran periodista Lady Gucci o qué no son qué bolsas son las que le dan a Lourdes Mendoza que gracias a su tarea periodística investigación profesional está en la cárcel a temblar a temblar una bola porque él está colaborando pero creo que hasta ahora había dicho lo que ya más o menos se sabía y ahora si quiere mejoras en su condición de reo bueno primero pues si tienen que cuidarlo porque yo creo que lo iban a matar yo creo que se relajaron cuando vieron que no salía más y ahora que está en la cárcel el gobierno tiene que súper cuidarlo Dan Salazar muchísimas gracias Lady Chanel no porque ese es el perfume y en una bolsa de Luis Huichón creo o algo así no creo que esas son muy caras no bueno no sé chismes y más chismes aunque no es chisme que le daban ese tipo de obsequios entonces es una nota importante es una noticia importante la vamos a comentar con detalle en la noche y vamos a comentar pues va jueves y viernes sesiones de la cámara la de mañana se había acordado agenda política no sé si al final se integre o no porque no se había decidido el tema y se está pensando en un esquema muy interesante para que verdaderamente haya debate entonces yo creo que hay que comentarlo hay que comentarlo con la junta de coordinación política que hay un gran mensaje el compañero presidente no sé a qué se refiere ah fue una bolsa Chanel mira aquí me están diciendo de más de 100 mil pesos me dice nena Méndez pues ella entonces sí Lady Chanel ahora se adorna en la derecha por ahí García Soto ya estaba diciendo que gracias al trabajo periodístico que se haga la impunidad o sea son simpáticos pero vamos a platicar sobre eso vamos a platicar sobre cómo viene todo el debate del presupuesto de la reforma constitucional en materia eléctrica las dificultades en torno a la consulta la ratificación o revocación del mandato Erika Tellez muchísimas gracias por tu generosa aportación les digo desde el reclusorio que dice aquí ay caray necesitas empezar a levantar los sentimientos de la gente proyecto Nación necesitas pues en eso estamos saludos desde bronzing saludos desde Texas saludos mi diputado próximo presidente fíjense que rápido les comento porque va a ser muy breve ahorita y nos vemos no hay media la gente está puesta abajo sus comentarios son muy elogiosos gracias por defender al pueblo gracias por lo que haces en favor de la patria más mexicanos como tú necesitamos te reconocemos te queremos eres nuestra voz te apoyamos para el 2024 eres lo que la gente necesita de la más diversa condición y origen sus comentarios súper súper cálidos la verdad es que estoy agradecido y motivado este viaje a Michoacán fue importante hablé hace rato con Carlos Manso diputado compañero amigo me decía que poquito que estoy ahí en Noruapa en un impacto fuerte entonces vamos a regresar vamos a regresar a las plazas públicas a eventos importantes de Michoacán en todo el país y este y yo pues voy feliz feliciano porque a mí me hace muy feliz el arte popular michoacano y compré unas verdaderas joyas les mostraré algo en la bueno con Ramínez Bedoya ya no sé si los diarios publicaron mostramos un bordado de Sin Sun San de primer lugar he comprado varios años bordados bellísimos y el de esta ocasión es espectacular totalmente diferente un trabajo excepcional digamos algunos rebosos verdaderamente de plumas de unas cosas de Faisán de plumas de Faisán unas cosas un arte impresionante maravilloso total que voy contento comprometido motivado y camino a Pueblo Quieto 9 y media nos vemos desde Tepoztlán y mañana a las 6 desde la Cámara de Diputados nos vemos salgo pitando para poder estar a las 9 y media con ustedes no se me desesperen a las 9 y media vamos a platicar con detalle hay muchas cosas lo de los Oya por supuesto pero hay muchas cosas por comentar después la tía Tati el horario se queda a las 9 hay quien me lo ha dicho pero ya se quedó a las 6 y a las 6 debe ser persistente AMLO no la consiguió a la primera bueno ya veremos ya veremos nos vemos a las 9 y media mira trae un 2.348 en este radio